La combinación perfecta Sonido milanguero Y Y Y Y Silvia Y sus estrellas sonideras Ahora si bien Un viejo revolver Guarda en su cinturón Con bala en el cañón Listo pa' disparar Roberto revolver Le dice al pagador Dame el dinero que Está en el mostrador Y siempre huye por el puente Fugitico Donde huyes por donde vas Fugitico No conoces la libertad Fugitico Las balas se te acabarán Fugitico Donde vayas te agarrarán Fugitico Fugitico Donde huyes por donde vas Fugitico No conoces la libertad Fugitico Y las balas se te acabarán Fugitico Fugitico Donde vayas te agarrarán Fugitico Ese teniente va preguntando por ti No te va a perdonar Lleva un pistolón Un disparo sonó Allá en aquel lugar Fugitico Roberto ya cayó No pudo escapar Y en el puente ha terminado Fugitico Donde huyes por donde vas Fugitico No conoces la libertad Fugitico Fugitico Las balas se te acabarán Fugitico Donde vayas te agarrarán Fugitico Donde huyes por donde vas Fugitico El que no conoces la libertad Fugitico Fugitico Las balas se te acabarán Fugitico Donde vayas te agarrarán Fugitico Por donde huyes para donde vas Fugitico Óyeme tú no conoces la libertad Fugitico Fugitico Y las balas se te acabarán Fugitico Donde vayas te agarrarán Fugitico La justicia acabó con Roberto Revolver Fugitico 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 Gracias. Gracias. Gracias.